¡Suscríbete al canal! También sobre cómo nos afecta el dinero, el juego del dinero con Agustín también lo estamos tratando. Actualidad económica con Gonzalo Cañete, con muchos más. Criptos también con Jesús Sánchez Bermejo. Y vamos a tratar en esta serie de vídeos, explicaros un poquito cómo poder entender el dinero, el mundo económico que nos rodea, cómo nos afecta eso emocionalmente y cómo a través de un cambio personal podemos influir en el cambio posterior económico que podemos tener. Así que vamos a hacer una serie de vídeos cortitos que nos ayuden a todos, que sean amenos, que sean divertidos, pero que con cada uno de ellos nos quedemos con algún tip, con alguna cosita que podamos aplicar ya directamente, añadir, empezar ya ese cambio, ese proceso de cambio que tenemos que realizar. Así que vamos allá, vamos a empezar con este tema de educación financiera, vamos a intentar explicar cómo nuestros ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcamos nosotros, ¿ok? Y vamos a intentar crecer emocionalmente nosotros en relación con el dinero para poder poner en práctica todo lo que estamos explicando en nuestro Trading Forex TV. Así que vamos a empezar y os voy a explicar un poquito de qué vamos a hablar en estos vídeos. Vamos a hablar sobre el dinero, sobre el tema de ingresos, gastos, qué es el ahorro, qué es el patrimonio, cómo gestionar nuestro dinero correctamente y cómo poder ganar dinero. Evidentemente estamos todos situados en una zona de confort con una serie de creencias limitantes, una serie de hábitos y unos valores que ya hemos explicado en nuestro curso de psicotrading que estamos haciendo también todos los lunes y que tenéis colgados en las listas de reproducción de aquí del canal de YouTube, ¿ok? Con lo cual no os lo perdáis, ir a verlo. También explicaremos un poquito qué mentalidad financiera tenemos que tener para que este cambio se produzca y tenga efecto. Y la diferencia entre un coaching financiero y un asesor financiero. Para que veáis lo que os puede ayudar una persona que os ayude a gestionar vuestras finanzas desde el tema del coaching y otra persona que os ayude desde el tema del asesoramiento. Aquí yo lo que voy a hacer es ayudaros desde el tema emocional, desde la gestión emocional, desde el coaching. Luego también veremos todo eso. Así que vamos a empezar primero por definir un poquito qué es lo que entendemos por dinero. Qué es lo que es el dinero para cada uno de nosotros. El dinero es un medio de cambio. Facilita el intercambio entre personas, entre activos, entre trabajo, entre comida, enseres, que es cosas que necesitemos nosotros que tienen otras personas y que en lugar de hacer el intercambio, como se hacía al principio, tú me das algo, yo te doy algo, pues tú me das algo que yo necesito y yo lo que te doy es dinero, que es el valor que se le da a ese activo o a esa transacción o a ese hecho que yo necesito. Con lo cual lo que viene a ser es una unidad de cuenta. Esto sirve como medida de valor. Recordad que el precio de las cosas no es el que uno le pongamos, sino es el que los demás nos den por ese activo, por ese trabajo, por ese enser. Con lo cual siempre el precio tiene que estar ligado y aquí es donde se cruzan el tema de la oferta y la demanda. Yo puedo tener una oferta muy grande, pero al final hasta que no se me cruce con la demanda, no tengo yo el precio real de lo que vale el intercambio o lo que queramos hacer. Con lo cual también es un depósito de valor, es una manera de mantener la riqueza. Es decir, yo no necesito nada ahora, pero tengo dinero por si algún día lo necesito, o por si mañana o por si esta tarde, por cuando sea lo necesito, poder disponer de lo que necesito a través de ese depósito de valor que yo tengo, que lo voy a intercambiar por alguna cosa. Con lo cual el dinero no es más que una medida de cambio, una unidad de cuenta o un depósito de valor. Vamos entonces a explicar qué diferencia hay entre ingresos y gastos. Pues evidentemente, yo creo que esto es algo de perogrullo, pero bueno, siempre va bien retenerlo, ¿no? Un ingreso es una nómina, una renta, un alquiler, dividendos que nos den por acciones, algún pasivo que nos entre... Todo eso son ingresos. Y un gasto es todo lo que sale de nuestro bolsillo. Pues el pagar la hipoteca, la comida, el ocio, la ropa, el pagarnos un coche, los suministros, agua, luz, teléfono, internet... Pues todo esto es un gasto. ¿Dónde se produce el ahorro entonces? Pues en la diferencia entre ingresos y gastos. Es decir, lo que me entra por un lado menos lo que me sale por el otro, ese gap, pues es el ahorro. Con lo cual tenemos que desarrollar la capacidad para valorar el sacrificio que supone el ahorro. El ahorro no deja de ser gastos que no ejecuto, dinero que no intercambio para conseguir ese ahorro para el día de mañana. ¿Vale? Y eso nos supone un sacrificio. Con lo cual, ese ahorro, ese dinero que estamos ahorrando, no lo podemos tirar así a la babalá. Tenemos que ser conscientes de que ese dinero que destinamos al consumo innecesario lo podríamos invertir para obtener más en el futuro. ¿Vale? La inversión, el dinero que nosotros tenemos para invertir, sale del ahorro. Si nosotros no ahorramos, no hay dinero para poder invertir, no podemos hacer crecer esos ingresos o generar esos pasivos. Y tenemos que aprender cómo funcionan los mecanismos por donde el dinero se mueve para poder generar esos ingresos o disminuir esos gastos. ¿Ok? ¿Qué es el patrimonio entonces? Pues bueno, una mejor gestión de nuestro patrimonio nos podría hacer ganar más dinero y vivir mejor de lo que pensamos. ¿El patrimonio qué es? Pues todos esos activos que nosotros tenemos, que de alguna manera, en un momento dado, se puede convertir en liquidez, en dinero. El patrimonio es tanto los activos que tenemos convertibles como los que ya tenemos convertidos en dinero. ¿Ok? Y aquí se junta, pues, imaginaos, ¿no? Pues yo tengo una casa a mi nombre, eso es un activo. Yo tengo X dinero en el banco, ese es otro activo. Evidentemente, la liquidez la tengo en el banco, porque es el dinero que puedo desarrollar hoy. La casa, si necesito convertirla en liquidez, tiene que pasar por un proceso de venta y intercambiar esa casa por dinero. ¿Vale? Pero el patrimonio, pues, es todo eso. Tanto lo que podemos convertir ahora en liquidez, como lo que ya tenemos en liquidez, como lo que nos puede tardar más o tenemos que recibir más adelante, pero que es nuestro a nivel de activos. ¿Ok? Objetivo. ¿Cuál es el objetivo, entonces, que tenemos? Pues el objetivo es encontrar el equilibrio perfecto para vivir sin problemas económicos, partiendo de un buen criterio a la hora de gestionar nuestro dinero. Nosotros sabemos el dinero que nos entra, tenemos que aprender a gestionarlo, tenemos que aprender a ahorrar, y tenemos que aprender a saber invertir ese dinero ahorrado. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho ahorrar dinero, no lo podemos tirar. Y tenemos también que saber dónde lo gastamos, porque malgastar el dinero nos va a repercutir en no poder tener ahorro, en no poder reinvertir, para generar más ingresos. ¿Ok? ¿Cómo gestionamos nuestro dinero? Primero que tenemos que saber, ¿en qué lo gastamos? Si es que destinamos algo a inversión, ¿dónde lo invertimos? ¿Qué plan económico financiero tenemos? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Qué sacrificios vamos a hacer en el presente para tener ese capital en el futuro, ya sea próximo o sea más lejano? ¿Y de dónde vamos a poder conseguir ahorrar? Una vez tenemos detallado de dónde nos entra el dinero, de dónde sale y dónde podemos efectuar esos ahorros para evitar gastar ese dinero donde no debemos. O gastar un poquito menos para dedicarlo a inversión para que en un futuro podamos hacer crecer esos ingresos y el gap entre ingresos y gastos, que es el ahorro, cada vez sea mayor. Mayor para poder disfrutarlo, para tener más ocio, para poder reinvertir. Ya lo veremos. Evidentemente, lo que buscamos cuando invertimos el dinero es ganar más dinero. ¿Vale? Con lo cual, todas las respuestas, ya sean respecto a nuestro entorno, nuestra salud, en la familia, en el trabajo, en el amor y con nuestro dinero, todas residen en nuestro interior. ¿Y cómo ganar dinero también? Y eso es lo que vamos a intentar ver en esta serie de vídeos. ¿Vale? ¿Cómo la manera como nosotros afrontamos nuestra relación con el dinero puede hacer que nosotros, interiormente, hagamos un cambio y empecemos a hacer crecer el dinero que tenemos? ¿Ok? Para ganar dinero hay dos motivos que nos impiden hacerlo. ¿Vale? Hay dos motivos que nos impiden la abundancia, que nos impiden ganar ese dinero. Uno son nuestros pensamientos y nuestras creencias sobre el dinero y el otro es nuestra zona de comodidad o de confort en lo que se refiere a la riqueza, donde nosotros nos movemos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo el pensamiento de que la gente rica es maleducada, es prepotente, es soberbia, inconscientemente yo no voy a querer llegar a ese nivel porque yo considero que esa gente no merece la pena porque los valores que tiene no se adecuan a los que yo tengo. Con lo cual, si esos valores que yo relaciono con tener dinero son de prepotencia, son de niño rico, son de soberbia, son de este tipo de cosas, mientras yo siga pensando eso, jamás podría hacer crecer nuestro dinero porque va a ir en contra de lo que yo soy, de mis pensamientos, de mis valores. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer yo es empezar a cambiar, empezar a cambiar mentalmente y decir, oye, los tíos que tienen pasta son los que más pueden ayudar a los demás y de hecho son los que más ayudan, son los que más causan de beneficiencia pueden realizar los que más aportan a la comunidad. Pues eso es lo que tengo que empezar yo a pensar. Cuando yo tenga dinero, en el momento que yo esté teniendo dinero y de hecho ya puedo empezar ahora a pequeña escala, pues voy a aportar también para que yo ver que con mi dinero se van a hacer cosas buenas. En el segundo caso, el tema de la zona de comodidad o de confort en lo que se refiere a la riqueza. Si yo vivo en un mundo, es que yo trabajo 16 horas al día, no gano mucho dinero, pero ¿estás haciendo algo para salir de ese trabajo? ¿Estás buscando otros trabajos? ¿Estás buscando formarte? ¿Estás buscando otras maneras de gestionar? No. ¿Por qué? Porque te es más cómodo seguir trabajando esas 16 horas que el hecho de levantarte y decir, ojito, vamos a formarnos, vamos a estudiar, vamos a mirar la manera de conseguir dinero de otros lados, vamos a mirar la manera de conseguir crecer ese capital en otro sitio. Pues ese cambio, el salir de esa zona de comodidad, nos cuesta más que el mantenernos ahí diciendo que estamos trabajando 16 horas y seguir viviendo ahí. Con lo cual, cambiar nuestros pensamientos respecto al dinero, de lo que pensamos de la gente que tiene dinero, de lo que pensamos de la gente que se hace rica. Recordar siempre que el que cambia es la persona, no el dinero. Tú puedes seguir siendo igual. Vas a seguir siendo igual. Con mucho más opciones de ayudar a otras gentes, a otras personas, a tu familia, a crecer tú. ¿Vale? Ese pensamiento, esa creencia tiene que cambiarlo primero. Y lo segundo, la zona de comodidad. Si no estás a gusto donde estás, haz lo que sea necesario para salir de ahí. Estamos acostumbrados a que nos han inculcado que tenemos que tener un trabajo de por vida, un solo trabajo y el que está cambiando continuamente de trabajo lo vemos mal. Pues no, hay gente que crece a través del cambio de trabajos, por ejemplo, de crear nuevos negocios, de salirse. No todos tienen por qué ir bien ni por qué ir mal. El hecho de que yo haya fracasado en dos negocios o tres o cinco no quiere decir que no pueda iniciar el sexto, el séptimo, el octavo. Claro que sí. Cada vez estoy más cerca de llegar a que eso suceda. ¿Ok? Creencias limitantes. Las creencias limitantes ya las hemos explicado en nuestro vídeo de psicotrading y continuaremos explicándolas en lo referente a la riqueza en nuestro próximo capítulo que será la próxima semana cuando subamos el siguiente vídeo de esta serie. Así que lo dejamos aquí por hoy para que os quedéis con eso, con ese cambio mental, ¿vale? Con ese cambio de querer salir de esa zona de confort y seguimos la semana que viene. ¡Gracias!